si quieren tener un tamaño icono más grande simplemente van a dejar presionado sobre un área desocupada de la pantalla van aquí por la tuerquita van aquí por la opción que dice más y luego por acá está la opción que dice tamaño de icono aquí pueden ver cómo actualmente estarían y simplemente si lo ponen hasta el máximo donde volvemos nos devolvemos y nos salimos pueden ver cómo se incrementó bastante el tamaño de los iconos y así me gusta más suscríbete para más y comentar